Música Quiero ser Lo que te hace más feliz Recordándolo con su música Bueno, hoy me pasé un poco Recordando muchos momentos que hemos vivido Para tratar de no... Uno piensa en su familia sobre todo Y bueno, la nostalgia de lo que está sucediendo Pero bueno, marcó un camino No solo en Argentina, sino en Latinoamérica Y creo que Hoy miraba un video que estaban los dos Justo tocando con Espineta Y son las dos grandes ausencias que tenemos hoy De Gustavo y de Flaco Espineta Y tocando en vivo en Vélez Y te hace como mover muchas fibras Porque vuelves a momentos que hemos vivido juntos En la gira de Canción Animal Los estadios Superdomo En el estadio que era tan tradicional de la ciudad Y que Soda también lo... Inclusive hay muchos shows en vivo grabados Que nombra Soda Bueno, y que nombra Mar de Plata Que nombra Superdomo Y Rock in Valley Para que el disco entrara Más allá de su hit Y hoy te lo que te contaba recién Que hoy agarrás Dinamo Y es un disco superactual Y es un disco que tiene 20 años Y nada, la posibilidad de haber trabajado con él Y es importante Y uno, más allá de la nostalgia Siente el cariño de que su música Va a estar presente entre nosotros todo el tiempo Así que... ¿Qué recuerdos le quedan de esta relación y del trato con Gustavo? No, el último diálogo que tuve con él en Arena Beach Y en el Teatro Rock Sí que hemos hablado un poco del tema Este... Esto que tocó hoy La anécdota de que por ahí recordamos de la gira de Canción Animal La gira de Canción Animal fue un quiebre también Una gira muy grande que se hizo desde Mar de Plata Y convivimos dos meses ahí Esto justo fue el golpe de la tablada Convivimos con esas políticas Con el dólar a 15 pesos cuando empezó la gira Y terminó a 50 Y fue una... Para nosotros fue una gira muy interesante Y fue una gira que... Fue el primer show que se hizo en un estadio grande Para... Para un artista argentino El recuerdo de Gustavo estará presente con la música De ilusión Todo el mundo, nena Es impostor Hoy hagamos la excepción De romper las reglas Tanto hambre sin satisfacción Satisfacción Hoy hagamos la excepción De estirar la cuerda